Hola, ¿qué tal amigos? Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches, donde te encuentres. Recuerda que soy Richard y estoy aquí para hacer lo que es una lectura especial, una lectura bonus para ellos y ellas del signo de Géminis. Muchísimas gracias Géminis porque esta semana también vosotros han sido punteros lo que es en este canal. Estoy muy agradecido y por eso que preparo lo que es una lectura bonus para vosotros. También quiero comentarte también que si a lo mejor de repente te interesa lo que es una lectura personal, en la descripción de este video voy a poner lo que es mi correo. Tú me escribes, yo te explico cómo funciona, si llegamos a un acuerdo perfecto y si no, pues no pasa nada. Todos en paz. Vamos a pedir a Dios en el universo que nos entreguen un mensaje o un consejo especial para ellos y ellas del signo de Géminis, una lectura bonus, una lectura muy importante, una lectura muy especial. Dentro de esta lectura vamos a hablar también de tus ex, solteros y solteras, economía, respuesta en el tarot egipcio, un número de la suerte. Que Dios y el universo nos entreguen un mensaje o un consejo especial mediante la energía del cuenco tibetano. Muy bien. Recuerda que es una lectura general, solo toma lo que es tuyo, el resto déjalo a Dios y al universo. He podido sentir con la energía del cuenco tibetano que muchos de vosotros están como en una etapa en la que la parte espiritual se está desarrollando, en la que quizás de repente están entendiendo que para poder tener paz en su corazón hay que tener a Dios, hay que creer también lo que es de repente. Ya sea que a lo mejor tú puedas creer en un Buda, tú puedas creer de repente en una Virgen, en un santo muy especial, pero es algo como que te reconforta, como que cuando estás en tus momentos más difíciles, en tus momentos más tristes o cuando sientes simplemente de que no vas a ver la luz, pues entonces es cuando tú te refugias a ellos y nos dicen de que hay una conexión entre vosotros dos. La otra energía que he podido sentir también es como he podido visualizar como un sol oscuro, como que está ahí el sol, pero que simplemente era negro. Es como si a ustedes, como si me dijera Richard, pasó algo en mi vida, algo muy impactante, que ahora simplemente siento de que estoy apagada o que estoy apagado en estos momentos. Siento que a lo mejor de repente mi vida ya no es la misma o no va a ser jamás la misma, porque esta situación simplemente apagó todas mis ilusiones, apagó toda mi forma de ver la vida, porque yo no era así, pero esta parte que marcó mi vida simplemente ha hecho de que yo me ponga como una coraza, como que me encierre con mis pensamientos, con mis ideales, pero ideales de una forma negativa, porque como que no quieres ver la luz, como que no quieres de repente creer en los demás o que simplemente crees que todo el mundo va a ser igual que esa historia que te pasó. El otro mensaje que he podido ver también, muchos de vosotros de repente, no sé si ustedes cómo pudiera hacer explicar, porque es una sensación bonita y a la vez triste, como que dos personas se separan, como que te vas soltando su mano poco a poco, poco a poco que vas soltando, y tú simplemente quizás miras atrás, pero es como inevitable, es como que la otra parte simplemente se aleja y tú no puedes hacer nada para poder tener comunicación o contacto con esta persona. Muchos de vosotros también están de repente en un avispero de discusiones, de líos, o también nos están diciendo que a veces sientes de que la energía te envuelve, pero no es una energía positiva, es una energía que a veces te absorbe. Muchos de vosotros intuyen que hay personas a su alrededor que a lo mejor están influenciando para querer hacer algo negativo en contra de ustedes. Pero ya te vuelvo a decir, tienes una conexión con Dios, tienes una conexión con las energías, una conexión con el universo. Entonces nos dicen de que estás protegido, de que estás protegida, Géminis, que simplemente tienes que encontrar ese punto o simplemente tienes que tener más fe, más confianza en lo divino, en lo divino. Te siento también con la carta del emperador o de la emperatriz, pero no, no me dice de que a lo mejor estés, porque esta energía es como que tú estás volviéndote el emperador o la emperatriz, como que tú estás encontrando ese camino que tanto has buscado. Te estás dando cuenta de tus prioridades, de lo que realmente quieres en tu vida, o te estás dando cuenta de que tú eres importante y eres especial. Muy bien, muy bien. Vamos a ver qué más nos quieren decir. Estaba tan concentrado que, mira, estaba por aquí. Estaba tan concentrado con las energías del cuenco, que yo estaba por aquí. Casi saco la carta y me tiro. Vamos a ver. Vamos a pedir a Dios y al universo que nos entreguen un mensaje general, una introducción para poder entender también la historia de vosotros. Que Dios y al universo me entregue un mensaje especial para ellos y ellas del signo de Géminis. Vamos a ver. Tres grupos y voy a elegir uno de ellos. Esta. Vamos a leer. La carta del Tres de Oros. O simplemente tú estás preguntando por una energía, por una persona, o simplemente tú sientes quizás que hay grupos de personas que están comentando de tu vida, de tu historia, o están comentando detrás de vosotros. Porque sale la carta del Tres de Oros, del Tres de Oros, que relaciona tan solo, perdón, que relaciona tanto a ti como a grupo de personas, como a grupo de personas. Esta situación, porque tienes la carta del Nueve de Espadas, muchas veces a lo mejor de repente sientes de que están siendo injustos con ustedes. Esta situación te está afectando, te está marcando. Porque a veces inclusive te cuesta dormir. Yo creo que ha llegado a tus oídos comentarios que no venían al caso. O comentarios que simplemente están afectando lo que es tu parte anímica. Te están criticando, te están hablando mal, y también para otro grupo de personas llega comentarios quizás que tú ya no querías escuchar y que te afecta. Esto puede ser tanto lo que es con tu persona especial como también en cualquier punto de tu vida. Porque mira, tienes la carta del Nueve de Espadas. Estos comentarios que te llega a tu vida, te afecta. ¿Por qué te lo digo? Porque te sale con la carta del Tres de Oros. La carta del Caballo de Oros. Nos están diciendo con la carta del Caballo de Oros, tendrías que continuar con tu evolución. Tendrías que mirar adelante. Lo peor en tu vida ya está quedando atrás, ya está pasando. Ahora tú tienes que estar representado o representada como la carta del Caballo de Oros. Una persona que está protegido, que está protegida, una persona que tiene que encaminar su vida, aunque esto sea lento, pero tiene en su mano lo que es el símbolo del dinero, el símbolo del oro. Todo lo que tú te propongas, ya sea para el avance en la parte emocional, ya sea en proyectos o empezar una nueva vida, nos dicen de que esto se va a realizar lento, pero seguro. Muy bien, vamos a continuar. La carta del Ocho de Espadas, la carta del Mundo y la carta del Rey de Oros. Hay un grupo de vosotros que aún recuerda momentos muy desagradables de su vida. Hay un grupo de ustedes que aún de repente les cuesta superar, a pesar que a lo mejor muchos de vosotros esta historia ya ha pasado demasiado tiempo, muchos años, muchos años. Tú estás continuando con tu vida, tú a lo mejor de repente también reflejas a los demás de que tienes ese carácter o de que estás sobrellevando bien las cosas, pero muy en el fondo necesitas de repente gritar y decir, yo también soy vulnerable, yo también necesito ser escuchado, yo también necesito ayuda de los demás, pero a veces de repente quieres demostrar o puede ser que tengas personas a tu alrededor que no quieres que ellos lleven esa carga, esa cruz de lo que tú estás viviendo. Te sale la carta del Mundo que nos dicen, tendrías que ya cerrar ciclo, tendrías ya que cerrar página, que cerrar página. Una situación que está relacionado con la familia, con el hogar, con los sentimientos. Una situación que a lo mejor de repente tú has sentido traición o has sentido que la otra parte simplemente no se implicó o simplemente no te rogó en ese momento, porque muchos de vosotros tomaron la decisión de decir, se acabó. Pero en el fondo deseaban que la persona reaccione, que la persona te detenga, pero no. Las cosas estaban como muy agotadas entre ustedes dos. Las cosas estaban como muy marchitadas entre ustedes dos. Por eso que la otra parte simplemente pensó, creyó que estaba haciendo lo correcto y te dejó ir. Te dejó ir. Cierra ciclo ya porque sale la carta del Mundo. Cuando tú cierres este ciclo, vas a ser una persona muy atractivo, muy atractiva. Lo que es la parte económica va a mejorar. Tu vida va a cambiar porque te representa con la carta del Rey de Oros. Del Rey de Oros. Simplemente quizás tus miedos, tus inseguridades, o porque simplemente te cuesta olvidar esta energía, está deteniendo todo esto. Porque tú, tu energía te dice, o el universo, Dios especialmente, está diciendo de que tu vida puede ser maravillosa, de que puedes encontrar lo que tú quieres, de que puedes, inclusive, inclusive tú has tenido muchas propuestas de relaciones. Relaciones que tenían un buen futuro, un buen partido, vamos a poner. Pero no lo has hecho porque no has cerrado ciclo con lo que tú tuviste en el pasado. Te has anclado mucho. Y no estamos hablando de meses. Muchos de ustedes, a lo mejor de repente, toda una vida, toda una vida. Y esto le cuesta. Nos dicen, tienes que cerrar ciclo en la edad en la que tú estés. Tenga 60, 70, 80, 50, 40, 30. Cierra ciclo ya de esa historia que simplemente no avanza o que tú sabes de que ya no hay solución. Mira, la carta del Dos de Espadas. Decisiones para tu vida. Decisiones. Ya no mires atrás, ya no pienses en los recuerdos. Ya no creas que a lo mejor de repente quieras buscar algo para poder justificar lo que hizo la otra parte. Ahora tienes que tomar una decisión a conciencia para que te rescates tú. Para que empieces a encontrar lo que es la pureza y la claridad en tu vida. La claridad en tu vida. Vamos a continuar. Muy bien. La carta del Cinco de Bastos y la carta del Ocho y la carta de la muerte. ¿Vale? Es el número ocho. Nos dicen, estas decisiones que tú tienes que tomar puede ser que tú sientas de que va a afectar a personas cercanas o personas que tienes a tu alrededor. Esta decisión también que tú tienes que tomar, porque nos hablan de decisiones, ¿es para qué? Para terminar con una mala vibra, con una mala energía que siempre lo has estado teniendo constantemente. Es que no ha habido tranquilidad en tu vida. No ha habido paz en tu vida. Por eso nos dicen, ya no te compliques más. Ya no detengas algo. Ya no luches contra corriente. Tienes que apostar por ese nuevo renacer, por ese nuevo comienzo. Al fin y al cabo, con la carta de la muerte que nos sale, también nos están diciendo, porque la carta de la muerte, chicos, si vamos a dar lecciones de carta, ¿vale? No digo de que yo soy perfecto. La carta de la muerte también nos están diciendo, ya no te compliques la vida. Ya no detengas las cosas. Porque aquí en la carta de la muerte se ve también lo que es un sacerdote que está pidiendo piedad. Al fin y al cabo, la muerte nos llega a todos. Entonces, el cambio nos llega a todos. Es simplemente que pasamos de una fase a otra. De una fase a otra. Pero si tú no quieres aceptar estas fases, pues entonces lo vas a pasar mal. Es como si yo te dijera, chicos, tarde o temprano todos vamos a partir de este plano terrenal. Tarde o temprano todos vamos a morir. Aunque suene crudo, aunque suene triste. Pero tú tienes que aceptar esto de que simplemente es un cambio. Que vas a pasar de lo que es de la parte de la materia, de la carne, a la parte espiritual. A la parte espiritual. Lo que muere es la carne, mas no tu espíritu, mas no tu alma. Entonces nos dicen también con esto. Lo que muere es solamente es una etapa lo que tienes que cerrar ciclo. Porque vas a tener otra oportunidad de repente con diferentes rostros, con diferentes historias o en diferentes países. Pero para eso tienes que cerrar un ciclo en tu vida. Porque si tú no cierras ese ciclo, vas a envejecer, vas a morir y te vas a llevar ese mal recuerdo. Y hay algo que te quiero decir. ¿Lo tomes o no? ¿Vale? Porque ya sabes cómo es Richard de Bocón. No se calla nada. Nosotros estamos en este plano terrenal para aprender, para evolucionar, para pasar página, para tropezarnos y levantarnos. Esto no quiere decir de que te vas a quedar estancado solamente en sufrir, sufrir y sufrir. Porque entonces no has aprendido nada. No has aprendido nada. Y no vas a poder lograr al objetivo, a lo que la sorpresa o Dios en el universo te quiere entregar. Entonces tienes que aprender de los errores, de los fracasos, de los llantos y continuar con la evolución. Si a lo mejor me dice Richard, estoy solo, no tengo a nadie, ¿por quién voy a luchar? Pues lucha por ti. ¿Tienes que tener a una persona a tu lado para ser feliz? No. Es que no funciona así. No funciona así. Disfruta del invierno, disfruta del verano, disfruta del calor, disfruta de repente del bochorno, de los malos momentos, de la naturaleza, de las sonrisas, de los pájaros, de los animales, de la planta, del comer, que a mí me encanta comer. Disfruta de todas esas cosas. Disfrútalo. Porque al fin y al cabo son también placeres de la vida y estamos aquí también para disfrutar de los placeres de la vida. No vayamos de puritanos porque nadie somos puritanos. Tú vive, tú disfruta, tú arriesgate. Tú haz lo que quieras sin dañar a nadie, por supuesto. Porque recuerda que al final, al fin y al cabo, el karma nos regresa. Entonces ya te está diciendo con esto, con la carta de la muerte. Vamos a continuar. Mira, bendito sea Dios especialmente. ¿Vale, Dios? Que quede algo claro aquí también. Las cartas solamente, y yo cuando empecé, le dije a Dios de corazón, utiliza las cartas simplemente como un instrumento para que sí las personas entiendan que cuando tienen a Dios en el corazón, todo cambia, todo surge. Aquí no hay ni pactos, aquí no hay ni hechicerías, ni nada. Simplemente he estudiado la interpretación de las cartas, qué es lo que significa, y que sea un instrumento para Dios. Porque yo creo en Dios, ¿vale? Sé que existe también la otra parte, pero me inclino a Dios. Vas a tener una oportunidad del haz de copas. Dios te da una oportunidad en todo, en la parte sentimental, en la parte económica. Ya te ha dicho de que vosotros tienen como un vínculo con lo espiritual. El Espíritu Santo está aquí, está hablando. Muy bien. Muy bien. Deja a una persona que está contigo solo por interés. Deja a una persona que solamente está buscando la parte de su conveniencia. Todo lo que es material, todo lo que es económico, más no te quiere, porque sale con la carta del siete de copas. Y tú le intuyes, tú le intuyes ya esto. Coge lo que tú tienes, tu familia, tu hogar, rescátate tú. Y yo te digo que con la carta del tres de bastos, hay una persona que a lo mejor no eres consciente, y está esperando de que tú hagas esto, para que te puedas recibir con los brazos abiertos. A lo mejor se mantiene al margen, pero es una persona que nunca te he olvidado. Mira, la carta del caballo de copas, la carta del siete de copas, y la carta de la reina de copas. Vas a estar en medio de una incrucijada sentimental. Por una parte, muchos de vosotros están empezando una relación, o hay una relación que va a llegar. Pero como siempre digo que es la ley del talión, o como el perro de hortelano, cuando pases este momento, o si ya estás pasando, tu ex vuelve otra vez a tu vida, a tener algún tipo de contacto. La carta de la reina de copa no dicen, esto te va a hacer dudar, a pesar de que tienes ahora el control de tu vida, a pesar de que tienes una oportunidad de poder pasar página, y de ser el rey o la reina de tu historia. La carta del siete de oros, y la carta de la luna. Vas a cosechar lo que tú has sembrado, sea negativo, sea positivo. Haz caso de tu intuición, porque en estos momentos, tu intuición está elevado al 100%. Muy bien. Vamos a ver con qué signos están lidiando muchos de vosotros. Vamos a ver. Cáncer, Acuario, Capricornio. Te voy a sacar de una vez todos los signos, los seis que saco. Libra, Aries, y Géminis. Vamos a hablar de tu ex. ¿Qué mensaje nos quieren dar de tu ex? Que Dios y el universo me entregue un mensaje especial. Ex. No sé por qué siento un Sagitario en tu vida también, ¿vale? Vamos a ver. Ex. La carta de la sacerdotisa, la carta del caballo de espadas, y la carta del ocho de bastos. Tu ex está pasando, o está entrando, en una etapa de reflexión, de madurez, al margen de lo que vosotros dos hayan pasado, ¿vale? Si de repente se han querido sacar los ojos, se han dicho de todo, al margen de esto. Está reflexionando, o ha entrado en una etapa de madurez. La carta del caballo de espada nos están diciendo también de que a lo mejor tú sabes que esto está pasando, o simplemente vas a tener un contacto de esta persona para buscar de que las cosas se arreglen, o simplemente para cerrar ciclos, pero de una manera positiva. Quiere la paz. Quiere la paz. Y con la carta del ocho de bastos nos dicen, deja que las cosas fluyan. No detengas. Deja el rencor a un lado. Es una lectura general. Toma solo lo que es tuyo. La carta del nueve de copas, la carta del tres de espadas, y la carta del... del sol. Muchos de vosotros también, con su ex, nos dicen, ¿Has estado de repente mucho tiempo pensando o anclada en que quizá de repente este bicho, para ellos... Ah, yo no voy a poner bicho. Perdón. Vale, esta rata. Vale. Una sanguicuela. Vale. No sé qué más poner. Pon en el comentario. ¿Cómo quieres que les llame? Pensabas que de repente esta persona iba a cambiar, pero esta persona no quiere apostar por el amor, o tú sientes de que no quiere apostar por el amor. O es una persona que, a pesar de que tú le has descubierto de que es una persona mala, una persona que te ha engañado, que te ha traicionado, no quiere aceptar su error. No quiere aceptar. ¿Por qué te lo digo? Porque sale la carta del nueve de copas. Está muy seguro de lo que es, de lo que siente, o simplemente a ti te llama de que tú estás perdiendo la razón, de que te estás inventando las cosas. Sale la carta del tres de espadas que nos dicen, no te estás inventando las cosas. Te está traicionando o ha habido traición. Ha marcado tu corazón. La carta del sol nos dice, muy pronto el tiempo te va a dar la razón. Muy pronto vas a superar esto y vas a ver la luz al final del túnel. Por eso que me reflejaba la carta del sol en la energía del cuenco tibetano, pero un sol apagado, un sol oscuro, negro, como que no podías ver la luz, no podías ver claridad ante esta historia. Haz caso de tu instinto, porque todo lo que tú estás pensando, todo lo que te llega por intuición, es lo correcto. Esta persona es un bicho. Coméntame qué nombre quieres que lo ponga, que sea lai, por favor, que sea suavecito. Aquí puedo mencionar animales porque sé que YouTube va a decir, ¿está hablando de animales? ¿Qué más? No está diciendo nada malo. Pero si digo groserías, palabras o esas, no, eso no puedo decir, chicos. Yo sé que vosotros quieren decirlo, pero se lo dicen en su casa. Ni en los comentarios, por favor, porque si no hay líos, hay líos. Vamos a ver. La carta del cuatro de oros, la carta del rey de bastos y la carta de la sota de espadas. Para muchos de vosotros, esta persona también, o puede ser otra historia, pero relacionado, tiene una deuda contigo. Sabe que tiene una deuda. Es consciente que tiene una deuda, pero simplemente te escucha y no te hace ni caso. Va a lo suyo. Va a lo suyo. Como diciendo, pues que haga algo, que actúe, que me demande, que siga insistiendo. Porque mira, la carta del rey de bastos y la carta del cuatro de oros, está mirando de que tiene una deuda contigo, pero tiene la energía de la sota de espadas que va a su bola, por no decir otra palabra, a su bola, a su aire, que no te hace caso, que cree que a lo mejor de repente el dinero cae del cielo o las propiedades caen del cielo y a ti no te debe nada. Es lo que piensa esta persona. La carta del tres de oros, la carta del, me vuelve a salir esta carta, y la carta del ocho de espadas con la carta del mundo. Comentarios a tu alrededor, esta persona, a muchos de vosotros, en su cara y también de una forma indirecta, les ha puesto mal. Les ha puesto a parir. Ya está, ya lo dije. A ver si no me ponen tú. Les ha criticado, les ha hablado mal. Es que a pesar de que esta persona les ha engañado, no acepta de que ellos son del error. Te pone a ti como el malo, como la mala de la historia. En esta historia nos están diciendo de que tu ex es la víctima y tú eres el malo y la mala de la historia. Muy bien. Vamos a ver. Vamos a ver qué consejo nos quieren dar. Siento que tengo que darte un consejo con los arcángeles. Vamos a ver. ¿Qué consejo nos quieren dar? Dice, orden divino. Más claro no puede ser. Todo caerá por su propio peso. El karma le va a llegar. Déjalo que disfrute. Déjalo que se ría de ti. Piensa que a lo mejor tiene el poder. Pero nos dicen orden divino. El arcángel Rahuel. Encomiéndate al arcángel Rahuel o al santo que tú creas o a tus guías que tú creas. En este momento todo se muestra como debe. En estos momentos tú estás viendo la careta de la otra persona. Lo estás conociendo realmente que estabas conviviendo todo el tiempo con el enemigo. Dice, mira más allá de las ilusiones. Déjate ya de pensar que a lo mejor de repente esta persona va a cambiar. De que a lo mejor de repente las energías van a influir para que él o ella cambie y tú tengas una vida feliz con esta persona que te está marcando, que te está haciendo daño. Tienes que valorarte. Tienes que reconocer qué es bueno, qué es malo en tu vida. ¿Vale? Y distinguirás el orden suyacente. Todo lo que está llegando en estos momentos es porque Dios quiere que te liberes de este bicho. Quiere de que tú simplemente encuentres tu camino y seas el emperador, la reina, seas la persona más hermosa, más especial del universo. Pero para eso tienes que empezar a reconstruirte. Porque te digo algo, cuando nosotros estamos deprimidos, cuando nosotros creemos de que el mundo no vale nada, simplemente las personas de tu alrededor no toman interés por nosotros porque nos ven como poca cosa cuando estás en ese estado anímico. Cuando tú empiezas a superar, cuando tú empiezas a crecer, a valorarte, empiezas a atraer todo. ¿Por qué? Porque eres como una flor con el polen, con la miel y las abejitas vienen hacia ti. Atraes todo lo bueno. Esta persona que está actuando mal lo llegará lo que lo tenga que llegar, que es el karma. Y no creo que va a llegar cosas buenas. Muy bien. Vamos a ver. Solteros y solteras. Me estaba olvidando. Me van a decir, Richard, solteros y solteras. Muy bien. Vamos a ver. Esta, porque se ha caído. Instinto me dice, saca de abajo. Muchos de vosotros, solteros y solteras, pasaron una situación en la cual tocaron fondo. Tocaron fondo. Ya sabes qué pasa cuando tocamos fondo. Salimos a flote. Aunque tú sientas que a lo mejor de repente no vas a tener otra oportunidad en una relación, sale la carta del caballo de bastos que nos dicen que oportunidades vas a tener. Oportunidades vas a tener. Simplemente tienes que levantar vuelo otra vez y no te quedes ahí anclado en el fondo. No te quedes anclado. La carta del nueve de oros. Muy pronto tu vida va a cambiar o muy pronto vas a conocer a una persona que simplemente te va a hacer sentir la persona más especial del mundo. La persona más importante del mundo. Entonces tienes que empezar a reconstruirte ya. La carta de la torre. Esto va a implicar cambios en tu vida. ¿Para qué? Para que este nuevo amor, esta nueva aventura florezca. Florezca. Muchos de ustedes a lo mejor de repente esta situación lo están viviendo o esta situación va a ser con una persona que quizás de repente ha tenido que viajar en el extranjero. Quizás que de repente va a influir mucho lo que es la parte económica. Por eso nos dicen cambios. A lo mejor vas a tener que mudarte. A lo mejor vas a tener que cambiarte de casa. La carta del diablo. La carta del caballo de oros. Nos están diciendo también ten mucho cuidado con los comentarios que llegan del extranjero si estás conociendo a alguien. Todavía estás soltero y soltera o con comentarios que puedan venir de tu alrededor. Lo único que quieren es que tú no seas feliz con esta persona. Haz caso de tu intuición. Haz caso de tu intuición. Estos comentarios ya te están afectando. Estos comentarios que llegan de esta persona que tú estás conociendo están afectando. Toma solo el mensaje que es tuyo. Te quito el sueño pero nos dicen tú tienes el poder. Tú tienes el poder. Aunque te quite el sueño. Solo toma lo que es tuyo y apuesta por tu felicidad. Solteros y solteras. Muy bien. Economía porque si no se me acaba el tiempo. Economía. La carta del carro. Muchos de vosotros quieren emprender algo nuevo. Muchos de vosotros quieren a lo mejor reciclarse reciclarse o ir en busca de un nuevo proyecto porque el carro está mirando a una situación ¿vale? Lo que es en cuestión de economía. En cuestión de economía. La carta del diablo y la carta del loco. Pero a veces tienes miedo. Miedo a que a lo mejor de repente no te funcionen las cosas. Miedo de repente que quizás existan terceras personas que no te apoyen. Si tú tienes un proyecto adelante ¿por qué tienes miedo? Al fin y al cabo si fracasas vuelves a hacer otro proyecto. La carta del mundo la carta de la luna y la carta de la sacerdotisa. Este proyecto que tú estás teniendo miedo en estos momentos te va a ir bien porque tienes la carta del mundo. Haz caso de tu intuición porque tienes la carta de la luna. ¿Vale? ¿Dónde está? Aquí está. La carta de la luna. Y la carta de la sacerdotisa nos dicen también esto va a llevar a evolución a progreso te viene dinerito. Haz caso a este proyecto que quieres hacer. Vamos a ver. Un número. El número 17. Busca lo que es en internet de numerología de Dios del universo de los arcángeles y te darán un mensaje especial. Respuesta en el tarot egipcio. Tres grupos. Vamos a ver. Siete segundos. ¿Lo ven? A ver, a ver, a ver. Muy bien. Un día hice un video y la mitad no se veía. Una, dos, tres. Ahora, siete segundos. Muy bien. Para aquellos que han elegido la opción uno, la estrella es un sí. Para aquellos que han elegido la opción dos, el papa es un sí. Suscríbete. Para aquellos que han elegido la opción tres, la torre es un no. Muchísimas gracias, chicos, por acompañarme. Para aquellos que han llegado hasta el último minuto, muchísimas gracias. Bendiciones de corazón. Más tarde. Bueno, ya no llega para más tarde porque el Super Chat es antes. Pero siempre estén atentos en el muro de la comunidad porque yo siempre pongo el horario del Super Chat porque a veces YouTube no notifica. Yo ya no puedo controlar eso. pero en el muro de la comunidad lo pongo. Bendiciones y recuerda que eres importante y eres especial. Te vienen cambios pero para eso también tú tienes que poner de tu parte. Adiós.